¿Qué onda bandas? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que me escuchen por el cubrebocas. Hoy estamos dándole un pequeño tour a lo que es la ciudad de las canteras. Voy a ir a un parque y voy a entrenar un ratito, pero les quería mostrar un poquito de lo que es más o menos mi ciudad. A muchos les gustaron y yo creo que sería buena idea poder mostrarles un poquito de lo que es la ciudad de Oaxaca, todos sus alrededores y todos los lugares que tiene. Y pues bueno, vengo en mi bici. Súper cool. Y la verdad que ya hacía muchísima falta salir después de tanto estar encerrado en la cuarentena, pero vamos a seguir porque se nos acaba la luz del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a entrenar, voy a correr un poco, hacer mis ejercicios y pues bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho. Bye. Bye.